Mala fama, mala fama Se la pasan diciendo que soy mala Porque no me aguanto, drama de nada Dime si vienes a mi cama Báilala como si se acabara la noche Báilala como si no hubiera otra noche Báilala como si se acabara la noche Báilala como si no hubiera otra noche Dime que es lo que pasa Papi, tú andas en fuego, quema, quema Ay, me tienes pensando Papi, yo llevo el rato analizando Báilala como si no hubiera otra noche